Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo tutorial de ZBrash, una semana más, lunes a las 8 como siempre, todas las semanas Ya sabéis, antes de nada, antes de empezar con el tutorial, ya sabéis que tengo un curso online activo donde enseño a hacer figuras desde cero, ¿vale? De impresión, y le damos muchísima caña a la anatomía, ¿vale? Con poses, con tal, musculatura, huesos, todas esas cositas, ¿vale? Así que si os gusta o os gustaría saber del curso, tenéis un vídeo en el canal o bien en asworldstudios.com, tenéis en la sección cursos Toda la información, ¿vale? Recordad que en el mes de junio, julio, agosto, tenéis descuentos por reservas en esos meses Y el pago siempre se hace en septiembre, ¿vale? Así que podéis reservar ahora y pagar en septiembre Así que bueno, dicho esto, vamos ya a lo que es el tutorial. Hoy vamos a ver la herramienta Steger, ¿vale? Steger es una herramienta nueva que ha aparecido en ZBrash y es la verdad una herramienta bastante, bastante guapa Me gusta mucho, muy atractiva en el sentido de que se puede usar y tiene varias variantes muy interesantes, ¿vale? Entonces, el Steger es, por ejemplo, digamos aquí tengo una cabeza, ¿vale? Esta es la cabeza, digamos, de nuestro personaje y por ejemplo imaginaos que este es el cuerpo, ¿vale? Este es nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, el cuerpo está mirando en una dirección así como frontal ¿Vale? Como podéis verlo aquí, así, está mirando hacia allá. Vamos a sacar solamente un... así, ¿vale? Para saber que está mirando hacia adelante. Así, perfecto Entonces, muchas veces nosotros queremos esculpir partes del cuerpo o partes que queramos Pero también queremos ver cómo quedaría con la pose hecha, ¿no? Entonces, el Steger lo que te permite, antes se podía hacer pero era mucho más lioso Tenías que hacer con capas y demás, ¿vale? Tenías que apañarte un poco tú mismo con esas herramientas Y ahora lo que se puede hacer es, básicamente, en el panel de geometría tenemos aquí el Steger, ¿vale? Y lo que puedes hacer es coger la cabeza, por ejemplo, la cabeza puede ser el brazo, puede ser la armadura, puede ser lo que queráis, ¿vale? Y lo que puedes hacer es darle a Homestage, lo que hacemos aquí es guardar nuestro estado del principio, ¿vale? Como está aquí Y ahora, por ejemplo, imaginaos que vosotros queréis verlo esto en pose, ¿no? Por lo que sea, queréis que la cabeza esté, no sé, mirando hacia la izquierda, un poco movido, un poco rotado, así Esta es la posición de la cabeza de vuestro modelo, ¿no? Entonces, le dais a Target Stage, ¿vale? Y eso es, digamos, el objetivo Entonces, ahora, con el botón Switch Stage, podéis cambiar entre uno y otro ¿Y qué ventajas tiene esto? Que si aquí yo puedo seguir trabajando, por ejemplo, en simetría Uy, va a perdonar que esto es del tutorial anterior Vale, ahí Podéis trabajar en simetría, por lo que sea, haciendo lo que fuera, ¿eh? O sea, hacéis así, tú, 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 pa, 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 ¿vale? Y ahora le dais a Switch y os pone esto en pose Entonces, vosotros podéis, digamos, visualizar en la pose como se vería Pero podéis volver a trabajar con simetría Por ejemplo, ¿no? O sea, es un ejemplo de su utilidad, ¿vale? Entonces, muy interesante, antes era muy complicado hacer eso Bueno, complicado, era un poco lioso Y la verdad que está muy bien Otra cosa que también podemos hacer con esto, que es muy, muy interesante Es que, por ejemplo, yo tengo la cabeza aquí, ¿no? Vamos a... Vale, voy a cambiar el Stage Voy a cambiar el Stage, el Target Stage, perdón ¿Vale? Entonces, voy a poner el Target Stage aquí, ¿vale? Ahí estamos Vale, entonces, lo que quiero es que haya varias cabezas entre una posición y otra Entonces, el Interpolate, lo que te hace es poner el número de cabezas que quieres Interpolarlas entre una y otra Como podéis ver, ¿vale? Entonces, te va girando, te va haciendo como una, digamos, una especie de animación Bueno, animación, ya me entendéis, ¿no? Como una especie de... Bueno, si sois animadores, sabéis cómo son los keyframes, ¿no? Vosotros hacéis el primero, el siguiente y lo que te hace es una Interpolación entre los dos, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer, pues, varias cosillas, ¿no? Hablando de Interpolación, ¿vale? También tenemos otra herramienta de Interpolación que no tiene que ver con el Stage, pero que está relacionado con el pincel Y ya que estamos explicando esto, pues metemos también el otro, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí hacemos una raya Así, ¿vale? En el Stroke, tenemos aquí Interpolite también Y aquí el número de cuántas interpolaciones queremos, ¿vale? Entre, digamos, dos líneas, ¿no? O dos líneas o dos formas Ahí está, ¿veis? Primer paso, último paso Y repetimos las veces que queramos aquí esto, ¿vale? Esto depende del número del Stroke Count, ¿vale? O sea, si nosotros hacemos una línea aquí y una aquí Y bajamos o subimos o lo que sea a tres Nos hace tres justos en la distancia equivalente, digamos Para que todos sean iguales, ¿no? Entonces, bueno, ya veis un poquito el Steger, una cosa muy útil Y los Interpolite, la verdad, los dos, tanto el Stroke como el Steger También bastante interesantes Así que nada, si os ha gustado este tutorial Dadle una manita arriba que me ayuda muchísimo A continuar todas las semanas aquí en YouTube y en Twitch Y también compartir este vídeo y este canal Para que, eso, llegue a más gente Y podamos enseñar a más gente Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y nada, un saludito y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!